Citar con precaución. Obra de desagües en el complejo Calle Angosta, la calle Belgrano, permanecerá cortada en esa zona. La unidad ejecutora, infraestructura y planificación de obras informa que por obras que son realizadas en el complejo cultural, turístico y recreativo Calle Angosta, a partir de esta semana, permanecerá cortado el paso vehicular de la calle Belgrano, aproximadamente entre 30 a 40 días. En el sector se llevará a cabo la ampliación de la alcantarilla de la calle, la cual se reeducará al nuevo ancho del canal de desagüe pluvial que recorre todo el complejo, proveniente desde Avenida 25 de Mayo hacia Los Álamos. Esto fue Micromunicipal, Municipalidad de Villa Mercedes. Gestión Mario Raúl Merlo. La Universidad Nacional de Villa Mercedes para sus 15 carreras, con títulos de validez nacional. Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría, Licenciatura en Obtetricia, Licenciatura en Enfermería, Ciclo Complementario de Licenciatura en Actividad Física, Tecnicatura Universitaria en Gestión Deportiva, Tecnicatura Universitaria en Marketing Cultural y Deportivo, Licenciatura en Economía, Tecnicatura Universitaria en Logística, Tecnicatura Universitaria en Diseño de Comunicación, Bioingeniería, Ingeniería en Agroindustria, Analista en Sistema de Información, Programador Universitario de Sistemas, Tecnicatura Superior en Gestión Ambiental, Tecnicatura Universitaria en Agroalimentos, Más información en www.vime.edu.ar. Hay una nueva Universidad Nacional de Villa Mercedes, Educación Pública, Gratuita y comprometida con su comunidad. Transmite TVO, Villa Mercedes, Argentina. Un miércoles más, y un miércoles más de Intimidades y Tendencias, este programa que pretende poner al alcance de ustedes, a los referentes de la ciudad, de la región, de la provincia, traerlos aquí y hacer que los conozcamos un poco más de cerca, un poco más íntimamente, un poco más como seres humanos, para que tomemos referencia de que las personas que se destacan, los dirigentes de distintas naturalezas, son seres humanos como ustedes, como nosotros, que tienen su momento de felicidad, sus alegrías, sus tristezas, y que viven de distinta manera, como corresponde, porque en definitiva somos individuos, cada persona es un ente único, es que pretendemos traérselos un poco más cerca, los conocemos, sabemos de qué se trata, y después tomamos referencia de su actividad, por la que se han destacado en el medio, en nuestra ciudad, desde las actividades comerciales, empresariales, deportivas o institucionales, de diligencia de distinta naturaleza, desde los gremiales, políticas, de las organizaciones intermedias, para conocerlos un poco más de cerca y tomar referencia de esta manera, de qué tipo de personas con las que hablamos. Dos requisitos para que estén en nuestro programa. Uno es ese, precisamente, que se haya destacado en el medio. El otro requisito para estar en el programa es que sea buena gente. Cuando traemos buena gente, y eso lo hacemos en todos los miércoles, en los programas salen lindos programas, y usted nos alienta permanentemente que sigamos adelante en esta temática, porque salen buenos programas a partir de buena gente, que nos cuentan sus cosas, su vida, sus intimidades, y nosotros podemos tomar referencia de ello. Usted va a ver en la pantalla de su televisor los teléfonos de comunicación, celular o el teléfono fijo. Si usted va a enviar un mensaje, nosotros no leemos, no reproducimos mensajes agresivos, para con nadie. Nosotros entendemos que los mensajes deben ser a favor de la gente, para que, no precisamente a favor del conductor, de la gente del programa o del invitado, no necesariamente, pero tiene que ser a favor de la gente, porque si no, seguimos marcando esta grieta profunda que divide el país y que tanto daño nos hace. Nosotros hacemos y aportamos un granito de arena a la pacificación. Es por ello que le pedimos no gaste dinero, no pierda tiempo si usted va a emitir un mensaje agresivo. Nosotros no los transmitimos y pretendemos hacer un programa a favor de la gente. Vamos a ir a un pequeño corte, volvemos con un pequeño comentario de lo que está sucediendo ahora en cuanto a la tendencia y después sí, vamos con nuestro invitado de hoy. ¡Suscríbete! 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 A más de un año de iniciada la gestión puedo afirmar que San Luis está nuevamente en marcha. El plan de obra pública encarado, respaldado por una fuerte inversión, no solo posibilitó el despegue de la economía provincial, sino que también permitió retomar el camino del cambio continuo al que estábamos acostumbrados. Se priorizó el drama de los inundados. En materia habitacional se entregaron 3.153 viviendas nuevas, dando así respuesta a las necesidades de miles de familias. Esto sin contabilizar las 451 viviendas en construcción y las 440 viviendas del Plan Solidaridad a intervenirse en el corto plazo. Se repararon más de 2.600 kilómetros de las rutas provinciales, tanto de la red vial primaria como secundaria, todos con un alto grado de descuido y deterioro. San Luis cambió y cambió el futuro. San Luis cambió gracias a vos. En Optica Roberso su tranquilidad es nuestro esfuerzo. Nuevos multifocales, tallado digital, tecnología de última generación mundial, diseños personalizados, 40% más de amplitud visual, adaptación inmediata. Lo usás, no te adaptás, lo cambiamos. Optica Roberso, Pedernera 419, Villa Mercedes, San Luis. Ahora, Micromunicipal. Dos minutos de actualidad institucional. Interés general. Por trabajos en el pavimento, a partir de este miércoles 26 de julio, la intersección de las calles Sayorenzo y Betveder permanecerá cortada. La Secretaría de Obras Públicas informa que comenzará con los trabajos de refacción en el pavimento, en la intersección de las calles Sayorenzo y Betveder. A partir de este miércoles 26 de julio, estará cortada por 20 días. Se le solicita a la comunidad transitar con precaución. Obra de desagües en el complejo Calle Angosta. La calle Belgrano permanecerá cortada en esa zona. La unidad ejecutora, infraestructura y planificación de obras informa que por obras que son realizadas en el complejo cultural, turístico y recreativo Calle Angosta, a partir de esta semana, permanecerá cortado el paso vehicular de la calle Belgrano, aproximadamente entre 30 a 40 días. En el sector se llevará a cabo la ampliación de la alcantarilla de la calle, la cual se reeducará al nuevo ancho del canal de desagüe pluvial que recorre todo el complejo, proveniente desde Avenida 25 de Mayo hacia Los Álamos. Esto fue Micromunicipal, Municipalidad de Villa Mercedes, gestión Mario Raúl Merlo. Tilizarao comenzará a ejecutar el primer parque de la provincia de San Luis en la modalidad Seripaisajismo, con la implantación de árboles y arbustos de especies nativas, tales como Espinillo, Chañar, Aliarrobo, Caldén, Usillo, La Gaña de Perro, Barba de Chivo y Flor de Papel, entre otras. El parque contempla riego por goteo, iluminación LED y senderos isolados que le permitirán hacer un recorrido interpretativo y didáctico, reconociendo la flora regional que lo conforma. Municipalidad de Tilizarao, comprometida con el medio ambiente. La seguridad es una preocupación de muchos que ocupan forma excluyente a nuestro gobierno. Tenemos claro que el objetivo es mejorar las condiciones de seguridad del ciudadano y sabemos que esa tarea para que sea sustentable en el tiempo necesariamente debe ser integrada. En esa intención, durante los primeros meses de gestión se declaró el estado de emergencia del sistema de seguridad en todo el ámbito de la provincia de San Luis. El objetivo fue reestructurar y reorganizar tanto a la policía de la provincia, al servicio penitenciario como a las demás instituciones de seguridad. San Luis cambió y cambió el futuro. San Luis cambió gracias a vos. Áridos, arena y ripio sin desperdicio. San Cristóbal te ofrece la manera más práctica de comprar áridos. Respetamos tu inversión, por eso para nosotros un metro cúbico es un metro cúbico. Esperamos tu consulta 2657-226872 simple, práctico y sin desperdicios. Bueno, ¿por dónde andamos? ¿Cómo está la cosa? Hoy, precisamente en este momento se sigue debatiendo, entiendo yo, en el Congreso de la Nación la destitución o no de debido de la Cámara de Diputados. Mucho para opinar, mucho para decir, se puede estar de un lado o de otro. lo que sí no se puede negar el grado de corrupción y que el arquitecto de la corrupción fue precisamente debido. Entonces, ¿hasta dónde vamos a tirar de la soga en esta situación? Lo que no entiendo y lo que me preocupa es la actitud que ha tenido la izquierda y que el argumento por el cual plantea que ellos no votarían la destitución es porque esto se podría volver en contra de ellos mañana. ¿Qué me dice este mensaje? ¿Quiere decir que ustedes mañana se van a corrompir? ¿Ustedes están pensando en meter la mano en la lata? Porque si yo tengo una actitud de honestidad manifiesta y eficiente, no tengo por qué asustarme de lo que puede suceder en cuanto a los actos de corrupción porque yo no voy a entrar en la corrupción. si yo sospecho de que eso se puede venir en mi contra de alguna manera estoy diciendo yo quiero cubrirme porque tengo intención de ser corrupto y estas son las cosas que verdaderamente dañan porque desde la izquierda nos vienen con esas actitudes principistas y cuando hay que poner lo que hay que poner sobre la mesa aparecen este tipo de argumentaciones que no resuelve nada. Lo cierto es que el debate es duro es fuerte muchos se sorprenden incluso del vocabulario que se utiliza pero es bueno en definitiva porque esto es la democracia discutir cada una de las resoluciones que se toman sean de la naturaleza que sean pero que todos tengan la oportunidad de hablar de manifestarse y de poner su posición frente a todos para saber si se puede defender o no la idea que se tiene por supuesto que si usted sigue el debate en manera directa varias de las redes lo puede hacer por muchas redes sociales se encuentra por ahí que hay diputados nacionales que verdaderamente dan lástima dan lástima no leen de corrido yo esta actitud la vi en el consejo del liberante de Villa Marcea hace unas semanas atrás y me fui muy dolido sentí esta vergüenza ajena de una concejal que intentó leer un escrito que verdaderamente daba lástima porque no podía leer de corrido pero mucho más grave aún si vemos que esto mismo que sucede en un consejo del liberante de una ciudad pequeña como la nuestra sucede en el Congreso de la Nación son honorables diputados de la Nación y toman un escrito y no lo saben leer no pueden leerlo no respetan las puntuaciones no ponen los acentos como corresponde verdaderamente lastimosa la actitud lastimosa ese es el nivel dirigencial que tenemos esa es la Argentina eso es nuestra sociedad nosotros hemos caído en nuestro nivel cultural no lo podemos negar y esa realidad se refleja en las cámaras de los consejos del liberante las cámaras de diputados en el Senado de la Nación o de la provincia lo que fuere porque esos dirigentes que están sentados ahí en esas bancas son referentes de esta comunidad que tenemos y esta es la realidad de nuestra comunidad que evidentemente necesita cambiar y el cambio viene por el lado de la educación sin lugar a dudas si nosotros no nos decidimos a revisar seriamente qué pasa con la educación en la Argentina seguiremos teniendo este nivel de debate en los órganos legislativos de la Nación si nosotros tenemos este nivel de debate con un legislador nacional que no puede leer un escrito evidentemente tendremos dificultades para crecer como país tenemos que preocuparnos por esto ver de qué manera sale que lo que salga sea lo mejor para la Argentina y que sirva para ir depurando los distintos estamentos del Estado que es lo que la gente espera porque si la gente espera que en una vecinal que en la cooperadora de la escuela que en un gremio en un club deportivo en una institución cualquiera que son los organismos del Estado haya gente honesta bueno por supuesto que eso se traslada con mucho mayor fuerza a los congresos de la Nación se llama ese Cámara de Diputados Cámara de Senadores de la Nación donde necesariamente debemos tener hombres probos y con honestidad como principio fundamental para estar en ese lugar esperemos que esto sea para bien de la Argentina y que este debate termine de la mejor manera y que empecemos a dar un pasito para cambiar el país que tenemos porque así realmente vamos mal vamos a un corte señor director y volvemos con nuestro invitado de hoy de la Nación de la Nación A más de un año de iniciada la gestión, puedo afirmar que San Luis está nuevamente en marcha. El Plan de Obras Públicas encarado, respaldado por una fuerte inversión, no solo posibilitó el despegue de la economía provincial, sino que también permitió retomar el camino del cambio continuo al que estábamos acostumbrados. Se priorizó el drama de los inundados. En materia habitacional, se entregaron 3.153 viviendas nuevas, dando así respuesta a las necesidades de miles de familias. Esto sin contabilizar las 451 viviendas en construcción y las 440 viviendas del Plan Solidaridad a intervenirse en el corto plazo. Se repararon más de 2.600 kilómetros de rutas provinciales, tanto de la red vial primaria como secundaria, todos con un alto grado de descuido y deterioro. San Luis cambió y cambió el futuro. San Luis cambió gracias a vos. En Optica Reverso, su tranquilidad es nuestro esfuerzo. Nuevos multifocales, tallado digital, tecnología de última generación mundial, diseños personalizados, 40% más de amplitud visual, adaptación inmediata. Lo usás, no te adaptás, lo cambiamos. Optica Reverso, Pedernera 419, Villa Mercedes, San Luis. Ahora, Micromunicipal. Dos minutos de actualidad institucional. Interés general. Por trabajos en el pavimento, a partir de este miércoles 26 de julio, la intersección de las calles Sayorenzo y Betveder permanecerá cortada. La Secretaría de Obras Públicas informa que comenzará con los trabajos de refacción en el pavimento, en la intersección de las calles Sayorenzo y Betveder. A partir de este miércoles 26 de julio, estará cortada por 20 días. Se le solicita a la comunidad transitar con precaución. Obra de desagües en el complejo Calle Angosta. La calle Belgrano permanecerá cortada en esa zona. La unidad ejecutora, infraestructura y planificación de obras informa que por obras que son realizadas en el complejo cultural, turístico y recreativo Calle Angosta, a partir de esta semana, permanecerá cortado el paso vehicular de la calle Belgrano, aproximadamente entre 30 a 40 días. En el sector se llevará a cabo la ampliación de la alcantarilla de la calle, la cual se reeducará al nuevo ancho del canal de desagüe pluvial, que recorre todo el complejo, proveniente desde Avenida 25 de Mayo hacia Los Álamos. Esto fue Micromunicipal. Municipalidad de Villa Mercedes. Gestión Mario Raúl Merlo. Pilisarao comenzará a ejecutar el primer parque de la provincia de San Luis en la modalidad Seripaisajismo, con la implantación de árboles y arbustos de especies nativas, tales como Espinillo, Chañar, Alia Robo, Caldén, Usillo, Lagaña de Perro, Barba de Chivo y Flor de Papel, entre otras. El parque contempla riego por goteo, iluminación LED y senderos isolados que le permitirán hacer un recorrido interpretativo y didáctico, reconociendo la flora regional que lo conforma. Municipalidad de Tilizarao. Comprometida con el medio ambiente. La seguridad es una preocupación de muchos que ocupan forma excluyente a nuestro gobierno. Tenemos claro que el objetivo es mejorar las condiciones de seguridad del ciudadano y sabemos que esa tarea, para que sea sustentable en el tiempo, necesariamente debe ser integrada. En esa intención, durante los primeros meses de gestión, se declaró el estado de emergencia sistema de seguridad en todo el ámbito de la provincia de San Luis. El objetivo fue reestructurar y reorganizar tanto a la policía de la provincia, al servicio penitenciario, como a las demás instituciones de seguridad. San Luis cambió y cambió el futuro. San Luis cambió gracias a vos. Áridos, arena y ripio, sin desperdicio. San Cristóbal te ofrece la manera más práctica de comprar áridos. Respetamos tu inversión, por eso para nosotros, un metro cúbico es un metro cúbico. Esperamos tu consulta. 2657 22 68 72. Simple, práctico y sin desperdicios. Bueno, ahora sí, ya nuestro tercer bloque y el más prolongado con nuestro invitado, que es un joven dirigente, joven dirigente gremial, ¿no?, Marcelo Periales. Periales, sí, sí. Marcelo, ¿vos venís de Extracción Gremial? Sí, yo soy secretario general del Sindicato de la Carne del año 2001. Me tocó asumir en el mes de septiembre del 2001, en pleno lío, porque estaba comenzando el lío en el país, con la planta parada, el frigorífico Marfric Quickfoot, ex La Morocha. Bueno, en esa época tuvo la crisis de la aftosa, esa macana que se mandó el secretario Berongaray, creo que era, de la alianza. Bueno, un sindicato desfinanciado, una obra social cortada. Bueno, empezamos a trabajar lentamente, convencidos de que nuestro trabajo iba a ser bueno para los trabajadores. Y, bueno, un sindicato afianzado, un sindicato reconocido, un sindicato añejo. Nuestro sindicato pertenece antes de la promoción industrial. Sí. Lo mismo que Molinero, por ejemplo. Sí, visto desde ese punto de vista, yo digo, por ahí escucho algunos nombres de calles de nuestra ciudad que se han puesto últimamente, y me extraña que un Julio Medio Villa no tenga una calle con su nombre, ¿no? Que es realmente el empresario modelo que estuvo en nuestra ciudad y que permitió que ese frigorífico, cuando no había radicación industrial, no había industria, pudiera tener más de mil empleados, que era una cosa extraordinaria. Más de mil empleados cuando... Bueno, fue el primer empresario de San Luis que exportó un producto, en este caso, la carne. Lo que vos decías de la calle, hay un proyecto de ordenanza que anda dando vuelta y puede llegar a salir. Sería bueno que saliera porque... Sería muy bueno. Es reconocerle a alguien que, más allá de las referencias que podamos tener, fue un destacadísimo comerciante que empezó haciendo chorizos y llegó a tener uno de los frigoríficos más importantes de Latinoamérica en ese momento. Y varios, varios frigoríficos tuvo en ese momento. Yo tengo que comentarte, nosotros en el año 2010 adquirimos en la calle Amaro Galán, frente al hospital de día de lo que es el Plan Lote Vaperón, adquirimos seis hectáreas, estamos haciendo, bueno, un predio lindo ahí, y bueno, tenemos que ponerle el nombre. Y la verdad que yo he escuchado tantas anécdotas de don Julio Medavilla, buenas, porque generalmente los trabajadores, o un nombre importante de trabajador, no es de hablar o de recordar mucho a su patrón, de recordarlo bien, vamos a decir. Y yo vi con las personas mayores, los jubilados, el sentimiento que tenía don Julio. Bueno, propuse en una asamblea ponerle don Julio Medavilla al camping, ya está el cartel, lo hemos puesto. Cuando yo lo planté en Buenos Aires en la federación, primero me dijeron, está loco, ¿dónde? ¿Así del gremio el nombre de un patrón? De un empresario. Bueno, hasta que les expliqué cómo era, y las anécdotas que yo había escuchado en Julio, y la verdad que estamos chochos, se sorprendieron. Nosotros en el mes de noviembre, cumplimos 60 años en el sindicato, hicimos una linda fiesta ahí en Esmata, invitamos a todas las familias. Vinieron todos sus hijos, menos su esposa, no estaba delicada de salud, bueno, se emocionaron todos, que le hayamos puesto el nombre al camping, un reconocimiento a los trabajadores, a la buena persona que era, y al empresario que le dio vida a esta ciudad, cuando no había fuente de trabajo. ¿Vos sos mercedino? Mercedino, sí, sí. ¿Naciste, dónde vivías en tu infancia? Bueno, yo nací en la calle Valcarce, 1338. ¿En la estación? En la estación, bien detrás del Partido Justicialista sería, esa es la dirección que tiene el partido también. Siempre fui a la estación, mis abuelos paternos no los conocí, sí los maternos, vivían en la calle Paraguay 84, al lado del taller de Jorge Libac. El mismo sector, sí. Exacto. Así que bueno, me he criado en el Club Pringles, colegiales, me he criado muchísimo en el Parácio de los Deportes. Estudiaste, ¿dónde? ¿En la Vicente de Puy? No, en la Escuela 105. A la 105, acá estaba la vuelta. Sí, somos cuatro hermanos, los cuatro fuimos a la Escuela 105, después fui al Benito Juárez a la tarde, me cambié al Colegio Nacional, después fui a estudiar a Bogacía Córdoba, bueno, la verdad que no anduve bien porque me andaba de vago, no, hasta que se enteró mi papá y se acabó. Pero, bueno, algo que me arrepiento, obviamente se lo traslado como experiencia de vida a mis hijos. ¿Cuántos hijos tenés? Dos, Florencia de 25 y Francisco que cumple 18 ahora en enero, he casado con Paola, que hoy justamente cumplo 20 años de casados. Oh, mirá. Sí, primero convivíamos. ¿Ya encargaste el regalo ya? Sí, no, ya se lo entregué esta mañana. Ya convivimos, bueno, y en el año 97, un 26 de julio nos casamos, así que aprovecho para mandarles saludos desde acá, es un día tan especial y, bueno, es por ahí la familia en una actividad como la nuestra, es el puntal fundamental. Yo siempre digo, uno tiene que despegar todos los días como un avión, tempranito en la casa. Si la base no está sólida y consolidada, bueno, uno sale con la cabeza atormentada, así que, bueno, uno lo que es o lo que ha llegado, como realización personal, debe mucho a su familia, ¿no? Mucho a su familia. La vida del dirigente, muchos no la saben, porque, bueno, no la practican, no han estado, es difícil desde el punto de vista de los horarios. Uno para el hogar no tiene horario, porque sale y empieza una reunión, o tiene un compromiso de 20 minutos y son 5 horas, está enganchado, te esperan para almorzar y por ahí, o a las 2 o a las 3 de la tarde, o no se llega, o se sale a la tarde y se prolongó y se hizo tarde. Entonces, si la familia no acompaña el proceso de ese sismo extraño de horario que tiene la dirigencia, es muy difícil estar en esta actividad, ¿no? Hay muchos ejemplos que uno por ahí, habla con la familia, con la esposa, en este caso, siendo, manifestando, voy a comer a la una, y a lo mejor la esposa, la familia se esmera, en tal o cual comida, y llama a uno a menos 5, que salió a una reunión, que no puede ir porque me llamaron. Y la verdad que no es fácil llevarlo. El teléfono celular, no voy a decir que es del pueblo, pero de gran parte. Y bueno, uno por ahí, cuando trabaja en un comercio, en una fábrica, sale a las 14, a las 22, según el turno, uno medio que se olvida del trabajo. Nosotros, los dirigentes, terminamos la jornada y siempre hay algún problema que resolver, algo que nos tiene preocupados para ser lo laboral, gremial, tema de salud. Pero bueno, es lo que uno eligió, la vocación. Esta vocación la tengo, me la formó mi padre. Siempre me decía, tenés que agarrar el gremio, agarrar el gremio, porque a vos te gusta. Y otro de mis grandes pilares fue Antonio Rojo, que siempre lo digo, un ex secretario general del Sindicato de la Carne, en la época de los militares, que fue colaborador en una comisión anterior a la mía. Y siempre recuerdo que él me dijo, sin tener mucha confianza, con él voy a tener que ser el próximo secretario general. Bueno, eso fue lo que me empujó, por decirlo, de alguna manera, a tomar la decisión. ¿Y el tema de salud? ¿Cómo lo maneja? ¿Tenían la mutual? ¿Lo manejan desde el sindicato? Tenemos la obra social de la Federación de la Carne, que obviamente ha venido muy golpeada con todos estos últimos años, que no ha sido fácil para la industria de la carne y sigue siendo en estos momentos difícil. El grupo empresario que tenía esta planta tenía cinco plantas, de las cuales quedó esta planta solamente. Y bueno, hemos tenido mucho que ver nosotros como gremio, para que esta planta siguiese en funcionamiento y hoy podamos tener trabajo. A veces, comprendiendo algunas cosas, discutiendo con los patrones, pero siempre sabiendo que estábamos en momentos difíciles. Y por ahí, uno se entera, no es por jactarme de buen dirigente, ni mucho menos, pero de otras plantas, hermanas, y por ahí la dirigencia sindical en nuestras provincias no entendió la crisis que tenía esta industria. Bueno, y a veces fueron los mismos trabajadores los que llevaron al cierre, ¿no? Nosotros supimos nadar, por decirlo, en la tempestad y bueno, hoy esta planta está abierta con algunos altibajos que ha tenido en estos últimos años, pero felices, felices de haber quedado en pie, ¿no? Se discutió mucho el tema de la ubicación de la planta que quedó dentro de la ciudad con el correr del tiempo y escucho por ahí algunos comunicadores sociales que son muy críticos con esta postura de seguir sosteniendo. De haber fijado una actitud diferente me parece que no tendríamos ya el frío orífico en nuestra ciudad y hubiera sido mucho más grave aún que los perjuicios que puede generar la planta donde está ubicada. Ahora yo digo, si la planta está donde está, pero si se toman todos los recaudos tecnológicos y necesarios para que eso no contamine y pueda funcionar realmente se pueda hacer. El tema es que hay que plantearle a los propietarios de la planta que cumplan las pautas que se establece para el mantenimiento en buen estado del ambiente y todo lo que haga a las dificultades que según algunos generan. Yo creo que si se hacen las inversiones no tiene por qué afectar seriamente. Yo creo que muchos políticos en su momento hay que saber por qué interés politizaron este tema. En el último acuerdo que se hizo que se extendió la prórroga hasta el año 2025 la municipalidad el Consejo Liberante no aprobó el convenio gratuitamente por decirlo. Hubo que hacer inversiones hay una gracería nueva de última generación. Sí, porque el tema de los valores prácticamente se ha eliminado comparado con tuvimos unas experiencias hace unos años atrás realmente hoy diría que casi que no existen. Una pileta de tratamientos de efluentes de última generación con la última tecnología que eso hace que el líquido que tengo que ir a la cloaca ya vaya depurado y lo menos contaminado posible. yo te decía que se politizó en su momento yo hace 16 años que estoy en el sindicato y bueno por ahí se habla del cáncer en Mercedes tenemos pruebas nosotros hasta eso se habló de una locura en 16 años esto es la verdad nosotros hemos tenido solamente dos pacientes oncológicos dos pacientes oncológicos o sea creo que somos unos privilegiados porque la verdad un padrón de 1500 beneficiarios que tienen el servicio de la obra social que haya habido en estos 16 años dos bueno los afiliados lo saben 0,1% un número absolutamente bajo así que está descartado que como se habló en su momento esas barbaridades además se hablaba de muchos elementos contaminantes con el tema del cáncer en la ciudad y yo entiendo como no hay estadística que lo que sucedió es que ahora la medicina avanzó tanto que se sabe que mueren de cáncer antes moría mucha gente de cáncer y no nos enterábamos no andaba con un problema en el estómago y se murió tenía un cáncer en el estómago terrible no se hicieron un estudio no había tecnología para hacerlo y entonces murió de un problema no murió de un problema de los pulmones era un cáncer de los pulmones y hoy se detecta que es un cáncer entonces por supuesto aumentaron los números yo no sé si aumentaron tanto los números yo creo más en que ahora sabemos más de que se muere la gente y por lo tanto impacta mucho más la cuestión de que si hay más enfermos de cáncer no, no es que hay más enfermos de cáncer ahora sabemos mucho más del cáncer y en muchísimos casos los detectamos y sabemos que la afección que tenía alguien que había fallecido era un problema de cáncer y no un problema tosía una tos una tos fea y se murió sí un cáncer en los pulmones un cáncer en los pulmones lo importante de este tema es que la planta ha hecho inversiones cerca de los 3 millones de dólares creo que fue la obra que se hizo que la municipalidad la controló vino medio ambiente de la provincia nosotros también fuimos parte en toda esa nos pidió tanto la provincia como la municipalidad que fuésemos claro que fuésemos un poco custodios de ese acuerdo que se había comprometido la empresa y bueno se ha mejorado muchísimo se ha mejorado muchísimo no hay que discutir que algún día se tiene que ir se tiene que ir bueno ahora que ¿cuántos obreros tiene la planta hoy? aproximadamente 600 aproximadamente 600 más los indirectos es una fuente de trabajo bastante importante bastante importante en la ciudad sí, sí es de un alto impacto y salarialmente están más o menos bien los trabajadores hoy dentro de la media que se puede esperar porque sabemos que en la Argentina no hay salarios interesantes prácticamente para nadie pero están en una media en las tres últimas paritarias hemos tenido unos aumentos importantes la paritaria esta última no la anterior fuimos récord en el país con un 42.5 de aumento bueno un operario inicial está cerca de los 80 80 y pico pesos la hora lo que hace un salario más o menos 17 mil pesos está dentro de la media un número más o menos de la media para arriba de la media para arriba bueno lo que tiene la industria de la carne que por ahí es muy fluctuante fluctuante bueno yo siempre digo uno trabaja no solamente acá el país uno con una quincena me dice puedo pagar la cuota de un cero kilómetro y al mes que viene no puedo pagar la cuota de una silla siempre ha sido así siempre ha sido así bueno algún día quizás con políticas serias de ganados y carne en este país podamos tener una continuidad plana hay una hay una recuperación cierta de la industria de la carne en la Argentina en comparado al proceso en el que se cerraron las exportaciones y que tuvimos dificultad y que desaparecieron varias cabezas de ganado del país en función de que la política no era rentable para los productores uno ve ahora que hay entusiasmo nuevamente y que hay productores o inversores que apuestan a la producción de carne ¿no? los han ayudado a esto también yo siempre lo digo lo he dicho en un montón de reportajes programas yo me acuerdo de hacer cinco años atrás donde la presidenta Cristina Kirchner en una apertura de sesiones legislativas se jactaba ¿no es cierto? de gremios como Udgra Esmata Uokra habían crecido en su gobierno exponencialmente en miles y miles de trabajadores y bueno nosotros habíamos decrecido en 23.000 los trabajadores eran casi los únicos que no crecíamos porque a decir verdad el gremio hotelero y gastronómico creció muchísimo como la Uokra nosotros decrecíamos bueno hoy es como que vamos al revés no estamos creciendo el número de trabajadores estamos como quien dice amesetados tiene que ver que nosotros no somos un producto importable sino que somos un producto exportable entonces bueno los despidos y la problemática que están teniendo esas actividades que crecían tanto hoy se están cayendo de a miles se están cayendo de a miles así que bueno vamos un poco en contra de mano pero tiene que ver nosotros no nos afecta esta política porque bueno todavía la Argentina no nos mete en carne afuera siendo que tener dificultad en la industria de la carne siendo el país una fortaleza en la producción de carne que no tendríamos que en principio dejar nunca de sostener y que tendría que ser una industria fluorescente en tanto en cuanto se le pueda poner valor agregado a la producción de carne en el país que es realmente por su extensión y nuevas tecnologías para la producción han evolucionado muy mucho yo he visto actas de la federación de la carne de reunión de junta directiva nacional años 50 y pico 60 y pico casi en todas las décadas pidiéndole a los diferentes gobiernos de turno políticas de ganado de carne este país nunca tuvo un plan de ganado de carne como vos decís con todo el potencial que podemos tener bueno dependerá por ahí de las condiciones económicas que marca un determinado gobierno dependerá hoy vemos nosotros por ejemplo que el precio del ganado no acompaña el ganado en pie hay frigoríficos que no les conviene exportar si los precios internacionales están caídos la hacienda argentina está dolarizada nosotros estamos aproximadamente en un 2% en un 10% valor dólar por arriba de Uruguay y Paraguay bueno esos países ganan mercados que la Argentina no los puede ganar justamente por el tema del valor de la hacienda y bueno si aumentan los centavos el dólar el productor ganadero inmediatamente también lo levanta en el mismo porcentual que si no lo hiciera bueno daría un respiro para que las empresas puedan ser más competitivas ese es un tema yo creo que el precio de la hacienda tendría que estar también creo que el gobierno el otro controlaba por demás este no controla nada entonces bueno yo creo que tiene que intervenir un poco el Estado tiene que intervenir un poco el Estado para que ganemos todos para que ganemos todos vecina del frigorífico dice que no se aguanta el olor soy lo concha y Brasil Brasil y Bolivia Graciela Graciela lo que nosotros dijimos es que había cambiado con referencia a otros momentos frigoríficos somos conscientes de que hubo momentos no hace muchos años incluso en los que los olores llegaban hasta el centro de la ciudad exacto hoy esa situación ha cambiado y creemos que si se ponen todas las tecnologías a disposición tienen que cambiar totalmente lo que tenemos que evaluar en un proceso de crisis laboral como el que tiene el país si nosotros debemos presionar tanto con el riesgo de perder una fuente laboral tan importante se imagina que 600 puestos laborales en la ciudad de Mercedes si se cayeran de golpe podrían llegar a producir un impacto muy grave no solo en la familia de los empleados directos sino con todos los adicionales que genera cualquier industria nosotros hoy todavía en la venta de carne en el frigorífico es muy barata y es un beneficio que tenemos precisamente barata comparado con lo que se puede conseguir en otro lado es un beneficio que tenemos a partir de que el frigorífico está instalado en la ciudad son realidades hay que poner por eso decimos hay que poner las dos cosas en la balanza y tratar de que con las dos el equilibrio de las dos cosas ir hacia el futuro buscando que no se dañe a uno ni a otro sector pero que tengamos una salida decorosa eso es lo que se hizo en este último convenio hace dos años hace dos años que se hizo donde se buscó el equilibrio entre la producción y el medio ambiente la verdad nosotros tenemos el sindicato detrás de la planta y la verdad que como decimos se sienten los dolores de antes puede ser en algún horario determinado la inversión que hizo la empresa que se le exigió el gobierno provincial y la municipalidad es para que no haya dolores es para que no haya dolores esta señora tendría que reclamar en la municipalidad si son horarios determinados o esporádicamente exacto pero tendría que reclamarlo porque se pusieron una serie de filtros por ejemplo en la grasería que ese ese olor que podía salir en vapor bueno eso se con estos filtros se transforma en agua y no sale sale muy poquito y así bueno un montón de cosas como es la pileta de tratamientos yo le diría que tiene que reclamar pero la verdad que yo o nosotros los trabajadores porque lo tenemos pegado en la nariz al olor pero no ha mejorado mucho ha mejorado mucho estás ahora en este proceso nos quedan pocos minutos del programa en esta nueva etapa de tu vida en un proceso diferente si se quiere sos candidato a concejal por el frente justicialista en la ciudad de mercedes si la verdad que es un un honor como peronista siempre digo mi papá me hizo peronista yo siempre digo no yo me hice peronista por relato directo me relataron lo que fue el peronismo mi papá nació en el año 1928 este siglo vivió de cerca y sufrió lo que era y vivir antes de la llegada de peron en el en el en el 46 este y lo posterior bueno esa ese relato vivo y en directo de mi padre me fue formando por eso siempre digo que primero fui peronista por escuchar a mi padre y después por por adoctrinarme y leer y leer la doctrina de peron este siempre siempre milité yo creo que que ser peronista haber sido peronista me llevó y me me empujó que este que quisiera ser dirigente sindical y bueno era segunda vez que el partido me da el honor de ser candidato una pasada fui este suplente ahora soy titular y algo muy importante que hace el gobierno de San Luis que no se ve en otras provincias porque este Perón lo dijo el movimiento obrero es la columna vertebral del movimiento nacional justicialista pero bueno en muchas dirigencias en muchos gobiernos muchas conducciones de la boca para afuera en San Luis se practica hoy tenemos un vicegobernador un candidato a senador provincial bueno yo creo que este premio por decirlo de alguna manera al movimiento obrero es al trabajo que está haciendo desde CGT con Carlos Ponce conduciendo la CGT conduciendo todos los sindicatos la gran mayoría creo que estamos haciendo un trabajo fenomenal poniéndonos un poquito el hombro el tema de la promoción industrial como conocedores de la problemática y de la cantidad de gente de compañeros que han perdido su fuente de trabajo bueno la verdad con mucho optimismo yo le decía un colega tuyo los otros días que la verdad que ser candidato en este espacio es medio fácil se me ocurrió decirlo en ese momento y lo repito porque la verdad que uno charla con la gente o puede charlar en los barrios con los vecinos y hay mucho para mostrar hay mucho para mostrar de lo que se ha hecho algunos dicen que van a hacer que harían que lo hicieron que lo volverían a hacer bueno la realidad es que lo que está haciendo en San Luis a pesar de que no somos una isla que estamos dentro de la Argentina difiere muy mucho de la política nacional una política nacional que excluye que está excluyendo ciudadanos trabajadores en forma continua bueno y San Luis está incluyendo continuamente más allá que digan esto de las becas de los chicos escuchaba uno decir no es política para que los voten no sé si es para que los voten la realidad la realidad que la clase política dirigencial tienen que hacerse cargo de lo que está pasando en el país lo que han hecho con este país y lo que están haciendo con este país y bueno a estos jóvenes desesperanzados no es cuestión de tirarlos una picadora de carne o sea después vamos buscando que se puede ir creando nuevas fuentes de trabajo estas inversiones que ha hecho el gobierno provincial por ejemplo en la pedrera en los clubes yo por ejemplo convivo con el barrio de San José donde tenemos el gremio chicos carenciados que la alianza futbolista y el cual simpatizo muchísimo y tengo muchísimos amigos el club San José que vayan a tener un club con infraestructura el gobierno va a hacer para que niños hay niños que no han nacido todavía y van a disfrutar por años esas instalaciones los clubes son sociales y deportivos donde también vamos a poder ir son obras grandiosas pensadas en el pueblo uno es candidato y dice la verdad que uno tiene la carta de presentación amplia vemos la inversión en los distintos clubes de la ciudad de la provincia pero en nuestro caso de la ciudad que es verdaderamente interesante entendés vos que la dirigencia institucional llámese la dirigencia de los clubes está preparada después para explotar esa infraestructura porque si no van a ser elefantes dormidos si no estamos preparados para darle vida ahora tenemos una cancha de fútbol con camarines con agua con agua fría agua caliente los chicos pueden ir jugar bañarse tenemos una dirigencia preparada para responder a eso o sea para llenar esos clubes llenarlos de vida llenarlos de chicos yo creo que hay 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 algunos clubes como por ejemplo uno uno solo viene a uno Newbery yo creo que está está preparado tiene una dirigencia importante creativa otras pueden ser que no pero no solamente la dirigencia no está preparada yo creo que los ciudadanos tampoco estamos preparados la dirigencia la actual o la que venga se va a tener que poner a la altura de los acontecimientos ya no tienen un ranchito es lo mismo que cuando tenés tu casa en el piso de tierra con el puñito de cerámica bueno ya hay que pensar de otra manera ¿no? bueno yo creo que toda esta infraestructura todas estas comodidades que se le va a dar la dirigencia se va a tener que poner a la altura y cuando digo los ciudadanos tampoco estamos preparados porque estamos acostumbrados los mercedinos que todo es gratis yo por ahí he participado en algunos clubes y se manda a jugar el chico al fútbol y dice bueno se cobra 250 pesos por mes y pareciera que el club es del gobierno y que tiene que ser gratis nadie quiere pagar la cuota de socio entonces yo creo que conozco algunos clubes que trabajan muy bien y va un chico y bueno el papá no trabaja está desocupado o tiene un hermanito discapacitado bueno no hay ningún problema está becado pero si uno manda un niño uno trabaja en una fábrica tiene un sueldo como todo bueno ese club hay que mantenerlo yo creo que no solamente la dirigencia también para tener grandes clubes tenemos que entender que tenemos que ser socios que tenemos que pagar una cuota social controlar a la dirigencia tiene que ir de la mano es un desafío grande entonces para el ciudadano mercedino para la dirigencia que ya está dentro de los clubes darle vida a ese aporte que ha hecho el Estado que ha hecho el Estado yo pasaba el otro día por Newberry no soy hincha Newberry pero la verdad que emocionante la emoción como se ve tanto del costado por calle Suipacha como por Buenos Aires han dejado un enrejado la verdad digo pero que lindo porque esto podrán decir cada barbaridad en el Facebook con intencionalidades que nada tienen que ver con los intereses de la ciudad del ciudadano llámenle como quieran chicos pero esto va a quedar para nosotros para la gente para el chico el barrio para el que está para el anciano para el que no nació y el responsable de eso van a ser los ciudadanos que le pongan vida o no hacer la apuesta exactamente a lo que vos decías es decir quien puede está en condiciones que colabore quien no puede que se lo ve pero por supuesto previo estudio conocer las situaciones si este padre está desocupado no tiene imposibilidad bueno muy bien no significa que se lo va a excluir al chico del club al contrario hay que darle mayor protección pero los que pueden no pueden negarse a pagar una cuota mínima porque una pelota de fútbol y hoy cuando se practica fútbol uno ve que 10, 15 pelotas para hacer las distintas prácticas lo que menos necesita para mover un grupo de chicos todo sale claro sabemos que sale mantener una casa imaginémonos un club el gobierno está haciendo su aporte en infraestructura bueno después hay que ver cómo somos creativos para mantenerlo y ahí tiene que estar involucrada la sociedad pues yo te decía son obras realmente que lo digo sin fanatismo como ciudadano común a mí me ponen la piel de gallina como se dice o de pollo me emociona cuando estuve la suerte esto me queda para la historia la inauguración del estadio pedrera la verdad que qué lindo qué lindo bueno muchos lo apreciamos sabemos que hay cosas que faltan pero como decían otro día un compañero pero para algunos siempre está el pero el estadio está muy lindo pero la iluminación está linda pero y si siempre va a haber pero pero por eso nosotros en San Luis tenemos que ser muy responsables a más de cuando cuando vamos a votar cuando vamos a votar ahí hay dos modelos el modelo de San Luis que va en contramano del proceso que está haciendo la nación y ahora lo vemos al presidente Macri hablando por teléfono por una radio de Mercedes bueno parece que personalmente quiere quiere tomar la 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 manija de la campaña en San Luis yo decía hoy me tocó hablar en el acto de la compañera Evita por el aniversario de ofrecimiento decía que hay un dicho muy popular que para muestra basta un botón bueno San Luis es el botón de la muestra o sea la muestra es decir si en San Luis se pueden hacer políticas en beneficio para el pueblo para los clubes para el deporte para la ciencia para la cultura como se está haciendo también en otra escala se puede hacer en la nación bueno pareciera pareciera está jugando tan fuerte políticamente en San Luis el macrismo pareciera que esa muestra la quieren hacer desaparecer y que seamos un cambiemos más como está pasando en nuestras provincias como está pasando en la nación por eso tenemos que ser inteligentes y cuidar y cuidar esto que tenemos este proyecto provincial yo siempre digo nos garantiza un mínimo nos garantiza un mínimo esta obra pública esta gestión de gobierno que se está haciendo en San Luis si se trasladase a cualquier provincia como decía un ministro el otro día seguramente ganaría por el 90% de los votos bueno en San Luis estamos muy acostumbrados a la obra pública entonces hay gente que no cotiza votos la obra pública no cotiza votos en San Luis porque lo consideran un bien ganado ya como que ya está entonces si sos impuestador lo conoces al tema estás obligado a hacerlo eso es una realidad de que en San Luis la buena gestión no cotiza votos porque la gente considera que estás obligado a hacer una buena gestión te pide otro tipo de cosas yo andaba por el barrio Belgrano el otro día pero viene el fondo la verdad el asfalto la eliminación el led Diego Perón que lindo que lindo los vecinos contentos guardando su vereda la verdad hay que verlo hay que hay que hay que sentarse un ratito con la cabeza fría y con el corazón caliente es decir que vamos a hacer que queremos cuidamos esto este mínimo que tenemos este proyecto político provincial en la mano de Alberto Gobernadora de Adolfo Senador Nacional sabemos que va a cuidar los intereses de San Luis sabemos que nos aseguran como insisto un mínimo sabemos que nos aseguran un mínimo y esto hay que cuidarlo esto hay que cuidarlo después podemos hablar los años que tenían que ser menos que tenían que ser más pero la realidad está a la vista está a la vista no nos confundamos no nos confundamos como siempre decimos Marcelo Perial el candidato a aconsejar por la ciudad de Villa Mercedes en sexto lugar titular un joven dirigente gremial que está comprometido con la ciudad no solo con la cuestión del gremio sino con toda la problemática que hace la ciudad y que va a ser candidato por el justicialismo ahora en las próximas elecciones el sábado como le comentamos siempre la picadita la aceitunita lo saladito el aperitivo que guste la cervecita o algún aperitivo que guste a partir de las 20 ponga a grabar este programa que es un lujo es parte de la historia de nuestra ciudad que nosotros la dejamos y la tenemos grabada pero que tiene un valor incalculable en el tiempo gracias por acompañarnos nosotros volvemos el próximo miércoles en vivo con otro invitado gracias la universidad nacional de Villa Mercedes para sus 15 carreras con títulos de validez nacional licenciatura en kinesiología y fisiatría licenciatura en obstetricia licenciatura en enfermería ciclo complementario del